Sigo yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay quien pudiera de ti para mirar tu mal Porque el corazón del hombre solo encuentra alidio en su reago Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay quien pudiera de ti para mirar tu mal Porque el corazón del hombre solo encuentra alidio en su reago No hay quien pudiera de ti para mirar tu mal No hay quien pueda llegar mi pobre corazón Como aquella flor necesita la lluvia No hay quien pudiera de ti para mirar tu amor Si le falta tu amor Tu dulce amor Necesito yo de tu presencia No hay quien pudiera de ti para mirar tu mal Porque el corazón del hombre solo encuentra alidio en su reago No hay quien pudiera de ti para mirar tu mal No hay quien pudiera de ti para mirar tu mal No hay quien pudiera de ti para mirar tu mal No hay quien pudiera de ti para mirar tu mal ¡Gracias por ver el video!